En York International, unidos para adorar en vivo. En York International, unidos para adorar en vivo, Jordi. Hoy quiero expresar en mi arabanza, ser señores conmigo no temeré. Me cubre con su escudo y con su abrigo, su diestra y su mano me sostiene. No prevalecerá ninguna arma, que porje contra mí, dice el Señor. Toda lengua que me acusa es rechazada, es la herencia de los siervos del Señor. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca, en mi refugio. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca, en mi refugio. ¡Gózate! En York International. Hoy quiero expresar en mi arabanza, ser señores conmigo no temeré. Me cubre con su escudo y con su abrigo, su diestra y su mano me sostiene. No prevalecerá ninguna arma, que porje contra ti, dice el Señor. Toda lengua que me acusa es rechazada, es la herencia de los siervos del Señor. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca, en mi refugio. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca, en mi refugio. Así alabamos y bendecimos el nombre de Jesucristo. Él es eterno, Él es grande, Él es maravilloso. Tú sabes quiénes somos, eh. Somos unidos para adorar, desde la bahía de las ballenas jorobadas. Unidos para adorar, en vivo, en Giorgio, internacional. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca. Es mi refugio. No me apartaré de su amor, bajo tus alas estoy seguro. Dios es mi amado en el dolor, en la estroca. Es mi refugio. Bendecimos y adoramos al Señor. Aleluya. Aleluya. Gózate, Giorgi. Así nos gozamos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, unidos para adorar, no cambie. Siga disfrutando del contenido del dueño del sábado, Giorgi Internacional. Genial. Álvaro. Esas e. Garезate.